El espacio urbano, complejidad y dimensiones de análisis. ¿Qué elemento denominamos espacio público? Un parque, una plaza, una vereda, un centro comercial, etcétera. Forma de crecimiento urbano, el espacio urbano. La semiología tiene por objeto de estudio los sistemas de signos, imágenes, gestos, sonidos, objetos constituyen, si no lenguajes, por lo menos sistemas de significados. La condición semiológica es cultural, subjetiva y muchas veces abstracta. Organización visual, que contiene la continuidad, diferencia, predominancia, contraste, simetría, repetición, etcétera. Espacio público, es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular en oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u otros. Por tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad pública y dominio y uso público. Hablar de espacio público y privado implica hablar de espacios dinámicos correspondiendo al espacio de carácter antropológico. El público es el de la praxis social, el privado es el de la intimidad. El primero da mayor interés para el urbanismo y el segundo es para la arquitectura. El espacio público es un espacio donde el intruso es aceptado, bien que no tenga un lugar o que no haya abandonado su libertad de ir y venir. Es decir, es el lugar donde se practica la ciudadanía. El espacio público, al ser un espacio de encuentro de los ciudadanos, ayuda y muestra la tolerancia como virtud para la convivencia urbana. Un caso práctico es acerca de los espacios públicos y los desafíos del COVID-19 en Vietnam, Bangladesh e India. Durante esta pandemia, los espacios públicos han desempeñado un papel vital en la salud y en la sostenibilidad de las comunidades urbanas de todo el mundo. De hecho, la gente necesita salir ahora más que nunca. Entonces, con este fin de equipar estos espacios públicos para enfrentar los desafíos de la COVID-19 y con la ayuda de algunos gobiernos locales, especialmente en los barrios pobres donde carecen de espacios verdes, espacios públicos, se desarrolló la creación de juegos móviles para niños en Vietnam, la mejora de los vendedores ambulantes en Bangladesh, hasta el acondicionamiento de los espacios públicos en los asentamientos informales en la India. Entonces, estas respuestas han proporcionado ayuda a quienes más lo necesitan. En conclusión, consideramos el espacio urbano, el espacio público, que es un lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular en oposición a los espacios privados. El espacio público debe ser flexible y lo suficientemente abierto para servir a todas las personas y de igual manera debe ser equitativo.